Joder, macho, estoy aquí explotada en el sótano editando y no entiendo nada Yo voy a necesitar a Contextualizing Pipas Pipas, Pipas, ¿me puedes explicar? Has venido al sitio indicado Deja que te explique cómo se llevó a cabo el vídeo que vas a gozar Para que no lo sepa, hace dos años que tengo Jeva Acontecimiento históriquísimo en la historia de mi life Pero no vale solo contenerla, hay que cuidarla El año pasado fue su cumpleaños y le pregunté Memri, ¿qué quieres de regalo? A lo que ella me respondió, nada Y entonces yo le di nada Es que no sabía qué darle No podía cometer los errores del pasado Así que decidí projamarme el mejor Jevo de la historia full Mambo King Regalándole lo que vas a ver en este vídeo ¿Y por qué te necesito, Pipas? Cállate, porque en este vídeo, para que no me pillase Porque es una sorpresa real, no una de harta de YouTube Kids No podía grabarme un vlog siendo Flexcidine Así que por primera vez en vuestra vida Vais a ver, no a Flexcidine Sino a Alejandro Cic Vámonos a Valencia Donde nos acabábamos de despertar Después de un party Hola Bueno, mi gente No sé un tanto wonchies Ya que nos acostamos hace hora y media Y ya nos estamos matando Cual que no lo sepa, estamos en un piscine Que nos hemos pillado entre los palas para venir al Cedra Festival Lo que no sabía es que admitían en el piso a gallos quirícos Porque vaya pelo pica tengo la marido Que me disperso como siempre No hablo muy alto Lo que me está gritando Aquí dentro de la maleta Porque nos tenemos que mirar Ya Nos llamaron los caseros Oye Y nos toma por culo Yo que sé que ya no Pero lo que ya no sabe Este carro pone el peso de ser el mejor gelo del mundo Tengo una surprise Por lo que no puedo Estoy grabando Me dejas trabajar tranquilo, Magi Bueno, creo que lo mejor será que acabe de cagar Vaya a recoger como si nada Los cuento mis manos Joder, esto sigue aquí Torroñapio del video de ayer ¿Tú quieres todo ya? Hay que recién levantar a mi niño Esa vez que yo me he dormido Vamos a saludar a mi gente primero Porque la churba no sospechas Me puse a trambolquear un poquito con los panas Para que pensara que era un vlog random de mi vida Hola Tío, estoy totalmente indefenso Villito tropical, ¿puedes venir un segundo? La noche cuando vas a sentirse más fría que el villito ¿Voy a abrir un segundo mi nevera? Te comiste en mí un squeak, lo sé ya No, que yo no me comí nada de los cojones Los putos cojones Yo no sé, pero si me comí los míos un squeak Yo solo sé que aquí me falta un cafecito full panas Que no he cogido café ¿Esta mañana? Porque otras mañanas sí Que no, 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 te lo juro Compramos seis cafés Tengo el ticket, no compraste seis cafés Compró Menry cuatro cafés Que es una adicta al café y tú dos cafés Tú te hiciste un lío Que no Yo me compré dos pa' mí, dos pa' él y dos pa' ella A ver, ¿esto es cierto? Es cierto, es cierto ¿Y por qué me faltó un café? ¡Mery! Estamos resolviendo el delito Un delito y como siempre saludo desubicado ¿Por qué? Porque es un lebro Vale, sí Ah, no, chicos Ya encontré el café No os preocupéis Qué rico, ah Pero esto, esto es tequila ¿Es serio? ¿Y también se lo vio? ¿Es tuyo, hermano? El tequila lo podemos beber Ah, que no lo dobló nadie tampoco, ¿eh? No, porque esto estaba ahí Igual es delicatessen de la casa Del uno al tres Y un chico pizzo de tequila Lo tengo, lo tengo Voy a empezar con el número y le va a decir Es de la Premier ¿Cuál es la línea española? Una, dos, tres, dos ¡A la calle al hombre! Chupis de palas No, chupis de palas No, no, no No sabemos ni si esto se puede beber ¿Puedes enseñar la hora? Desayunito del bicho El activo No, no, pero yo te hago el chupitrón ¿Qué no me quiero marchar? Bichis, bichis, bichis Hostia Hostia Están todos buenos, ¿verdad? Oh, 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 oh Chichita, tu momento Oh, sí Ya somos más mierda, estoy viendo, ¿eh? Bueno, y yo, ¿por qué? Porque hay gente dos Ah, porque somos panas Hostia, ¿tú qué te cuesta, eh? Dios Ni mi abuela Todo me recuerda a mi ex Está bonísimo Si no, está que sois drogadictos, tío Madre mía ¿Qué es de fresa, cabrón? Cari, ¿quieres actimel? Eh, no, no, no Vení, 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 rápido, corre Corre, corre, corre ¿Qué es lo más que era el de... ¿Qué? ¿Ese es el de fresa? ¿Qué es de fresa? Es que lo bebe como si muera Simplemente 50 euros ¿Qué dices? Ah, mira, es esto Imaginad que ahora te conozco No sé qué malprotein es este, eh, chiquita Es, es my boyron Mary, Altimel, de buenos días No, 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 no De verdad que no sabe a nada, eh De panas De panas De panas ¿Cómo los panas? ¿Cómo los panas? Mira, tú eres tres igual de tontos ¿Qué ves tú? ¿Está bueno? ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Sabes lo que ha pasado? Ay, no me lo puedo creer, tío Desayuno, desayuno Está buenísimo, te lo puedo decir, Mary El olor ya me está... Mira, traguito, 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 traguito ¿No ves que no hay café? Esto es una putísima mierda, cabrón Es niña Venga, pa' dentro, coño ¿Qué tipo de...? No, que no, que no Se te cae en el vestido, eh Se te cae en el vestido Se te cae en el vestido Venga, tú y después ¿Qué haces? La camiseta de MyProteínas ¡No! Ya, ya, ya se te caeó la... Cari, ahí viene el avión ¡Qué puta mierda, tupito, mano! Y se queja, y se queja, eh Si no llevara alcohol estaría rico, eh Está buenísimo Bueno, ahora sí Vamos a hacer la maleta Chicos, tenemos un problema La maleta no cierra La maleta no cierra Ahora Alejandro No, no, no No te vayas a volver Olé la maleta Como quiera Ay, la... Uy, estira más Que tú venga y enda Llegó el momento Ese del hotel Pero yo tenía que hacer tiempo Que era a las 11 Y la reserva la tenía a las 7 de la tarde Así que seguimos fronteando Madre mía Cochorno Dato curioso Dato curioso Nos están viendo por esa camarita atobacana Aquí le dijeron a los caseros que eran 3 Y acabaron viniendo 14 pavas Conclusión Le metieron mil euritos ricos de recargo Lo que igual les valió 300 euros Les acabó valiendo mil Dale Que los haces El bailado para menta Que no va Que va, wonchis Que a veces si le encuentras el punto Es como Coche de mi leurisa Yo no puedo ir montado aquí, ¿sabes? A quien no abre, de verdad Ah, bueno, el coche está chapado Pero métela Métela Vale, voy, voy, voy Wonchis Yo conozco mi coche A ver, déjame Probar Que es que igual no lo haces contacto Acto, acto Pide contacto Quiere que follemos cada rato Follemos cada... Qué rapido también es Claro, solo te importa tu placer, ¿no? Qué legal es esto Qué bien voy a ver ¿Ah, esto es tu maleta? No, está en la basura, cabrón Que luego que lo viene el coche Yo iba a decir Ecológico, bicho Chorbo, ¿qué vlogs es este? No sé si... Tiene la fucking camiseta Porque es una fucking bestia Wow, 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 wow Sí, sí Chorbo, chorbo, ¿qué? Chorbo Perfecto, explotamos La cosa es Grabando Enseñando judo A biplajo ¿Hemos llegado a la playa a hacer judo ahora? No, no, no Ahora vamos a comer paella Ah, vale No, no, no No te estoy secuestrando No te preocupes Para hacerte trabajar En contra de tu voluntad A comer Unas paellitas ¡Qué rico, Rafa! ¡Delicio! Entonces fuimos a un centro comercial Pa' estar fresquitos Y la Menry Pa' variar Se estaba cagando Y aproveché Para explicarle Mi sorpresa al video ¿Están andoveando? ¿Eh? ¿Están andoveando? ¿Te limpias la pirula con papel? No No Es fuera Bueno, hemos venido al Starbucks Increíblísimamente Este agua en el Carrefour gratis Para que lo sepáis Submo naranja en el Starbucks Wow, qué Starbucks La cosa Menry se acaba de tomar su quinto café Y acaba de ir a cagar Por lo que aprovecho Tú sabes lo que es este video, ¿no? ¿Yo te lo dije? No ¿No te lo he contado? No ¿No somos cada amigo? No Yo le estoy diciendo a Menry No sé Estoy embarazado Ella cree que vamos a casa de un amigo a dormir Y yo le dije que este video El primero es que es enseñándole judo No es enseñándole judo He pillado aquí en Valencia Un hotel burbuja ¡Qué guapo! Para ir a... ¿Es broma o no? ¿No ves de verdad? Es transparente, ¿no? Sí, sí, que ves las estrellas ¿Y la gente te ve? O... Espero que no, ¿verdad? A no ser que me vea esa pedazo de agua Ya, chavales Pa' que os ubiquéis Llevo como toda la semana diciendo Wow, vamos a la casa de Biplajo Voy con Biplajo Es el único pretexto y justificación que tengo Rollo me preguntan ¿A qué sabe esto? Y yo Biplajo Biplajo, la casa, un salo y esta noche ¿Cuánto cuesta el hotel de tu casa? Tres stories de Instagram, brother ¡Oh, Dios! ¡Difo! ¡Qué puché! ¿Acaso te olvidaste de mi cuenta bancaria? Todavía es muy pronto Vamos a comer ahora unas patas de jeans por la playa Full-ton Espero que le guste la froncasa Mal ¿Qué ha pasado? No me sale la caca Llevas dos horas y no te salió la caca colis Sí Estaba subiendo una historia Te cagando por real A ver Te diste la guanche Vale, chavales Y aquí el detrás de cámara Tardo un poco porque suelo repetirlo mucho Trabaja, trabaja Lo mejor desde el inicio del vídeo En TikTok hay que llamar a la gente que se quede en el vídeo El gancho No me lo creo Claro Tienes que decir Chico, chico, chico Así, chico, chico Venga, tú puedes, va, eh Por favor, por favor Lo que pasa es que si hay gente joven me da mucha vergüenza, pero si son mayores me la pela Wow Gente súper joven, eh No, 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 chico Esta imagen va a ser real Me da vergüenza Se empezó nervioso No, 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 no Están pequeñas, pero ya está Corta, corta Ahora sí que me da mucha vergüenza Ahora sí que no puedo No hay vídeo Hoy no se cobra, chavales Inténtalo, inténtalo, inténtalo ¿Tú crees que me escuchan? No, ni de coña Están lejos Son a su bola Chicos, chicos, chicos Va a ocurrir Va a venir Viene La revista, el equipo Ha confirmado que para hoy Ahí que no va Ahí que no va Hostia Que no sube Hostia, hostia, hostia No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No dejes tu coche así Para, que va a explotar Que sale humo Es que le sale un montón de humo al coche Que les va a empujar Que les va a empujar Sí, hombre Que les empuja Pero coño, si tienes que bajar Que se bajen Que se bajen El bicho Dale tú con tus bíceps Pero que bajen Que hay mucho peso Madre mía, madre mía, madre mía Te compré el coche ayer ¿A compré el coche ayer? Pues vaya, compre ¡Esto! Tus hombros fuertes, joder No salían ni a abrir la puerta del coche Madre mía Pero no sabía meter primera Y me dijo Es que lo compré ayer ¿Por qué esperan? A ver si van a ser una mafia chunga Hostia, esto explota Huele a churrisquinamiento La de dar una gracia no se lo sabe La rotonda de la muerte Lo que hace uno por comer paella Davi, del 1 al 3 Te bajas ahí, te haces dos flexiones Venga, 1, 2, 3, 1 ¿Qué dices? ¿Qué coño? Vale, vale, muero, 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 muero No, no, no Vaya feca, me paro aquí, me quedo parado Pues sí seguro, tío Villo, no me falles, bro Tienes hueco y todo, bro Una moto, bro Me quedo totalmente partido por la mitad Dos, son dos, bro, son dos Hasta abajo, al pecho No te veo Hice tres, ¿eh? Mi pan al menos me iba a decir Coño azul, ahora Villo Hostia, este tío va a robar literalmente la rueda Hemos venido a comer con los panitas Seguimos todos aquí Una incorporación de última hora Mi pan al bifla ¿Qué haces aquí, hermano? Nada, que estáis en mi casa Pues tenemos que recibiros como el debido, ¿no? Le hemos dejado la responsabilidad Deque nos pida una paellita de puta madre Porque yo sé el bif que hay aquí en Valencia De la hostia, rollo Me como una valencia Me como una paella ¿Cómo? Lo que dijo Ese compa ya está muerto ¿No visteis lo que dijo antes Mary? Pidiéndole A una señora ¿Dónde estaba la caja para pagar? Y dijo, perdona ¿La paja para cagar? Sí ¿Qué digo? Si yo voy a Madrid Voy a comer una paella, tranquilo Y no, ya me aparecen siete valencianos Valencianos me spawnean Es una paella Es una paella, es una arroja negra Exactamente, exactamente Eso no es una paella Eso no sé qué tal Entonces, ¿qué hemos pedido, brother? Un arroz negro Qué tamate En mi canal puedes decirlo, bro Puedes decirlo Vamos a ver Qué tal la paella que nos ha recomendado Mi pan al bifla No toquéis esto, que quema como un de muñeas Cuidado Miniatura de stick prometo Me como la paella más grande de Valencia Y pasa esto Saborea, saborea, saborea ¿Cuánto nos hagan? ¿Una nota? ¿Una nota, una nota? 9-6 Escucha, voy a hacer como un peldaño Estoy peldaño Habrá un peldaño ¿Se come? Cuando Biplajo se fue Tenía que hacerme la tramadiña master Porque él había venido a comer con nosotros Y tardó 20 minutos Y el sitio donde yo la tenía que llevar Estaba a hora y media ¡Ah, hostia, que es verdad! ¿Este cabrón nos estaba llevando a su coche? Dice, es este, yo sí Rollo mítico meme ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Qué escape más legal! Yo me voy de aquí Hola, guapo ¿Qué haces una vuelta? Claro, sube Voy ¿Qué hacemos, bro? ¿Nos vemos aquí? Bueno, no nos vemos Te quiero la hostia Ahora nos vemos, hermano Se vas por las líneas del tren Pues nada, Bipla tiene que hacer un par de cosas Tiene que llevar al taller el coche Suenaba algo raro, ¿no? Sí, ¿no? Así que estamos viendo si vamos directamente Porque está lejos de la hostia su casa O playita de Panas Yo veo un bañito para tejer y la paella Porque parece que tengo gemelos ¿Bañito? Y vamos para su casa ¿Qué? Ahí se la suda, ahí se la suda, ahí se la suda A este ritmo no le pillamos No, no, no No sé si nos renta ir ahora a la playa Porque su casa está hora y veinte Pues vamos tirando para su casa ¿Prefieres? Y a ver, en su casa también habrá playa, ¿no? Es que creo que su zona es como más apartada, ¿sabes? El sagunto Sí, porque no es el mismo sagunto Creo que es más O sea, creo que es como para aquí, ¿sabes? Por esta zona Pero vamos para arriba Sí, vamos para allá Pude que ingeniármelas para hacer algo más de tiempo Y tirarme un triplazo de que viplazo tenía un cocharraco que flipas Y entonces en vez de hora y media tardó 20 minutos Se viene bañino La madre Acatamiento ¡Ohhh! ¡Nada! ¡Fuera! ¡Caco caliente! Está calentísimo, adiós ¡No! ¡Pumper bañino del año! ¡Pumpar! Fue metete ya, coño Métete ¡Ay! ¡Hay algosis! ¡Las algosis! No os preocupéis señores que ya caliento el agua un poco más ahora. En verdad creo que mi pizza está más trío que la olla. ¿Qué? 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 ¡Qué tonto! ¡Qué lailaine! ¡No! ¡Es rico como un apache! Esta cristalina. No es menor. 3.000 likes y vamos a menor. Tú y Sakari. Voy a hacer como que te hago una broma, así que vete para allá para no escuchar. ¿Sabes? Voy a hacer como que estoy. Vale, pues es una broma, mis hijos. Acabo de llamar al pan, que nos gestiona el hotel Burbuja, pero claro, vamos a llegar ahí y va a ver con el camping y todo. No va a verlo de primerísimo. Y no sé si tengo el bacano con piste. Me molaría que le pusieran unos petalitos o algo. Así que nada, voy a cortar el vídeo porque voy a hablar con él y a ver si me lo decora pan. No me voy a llegar y está en la cama deshecha, ¿sabes? A ver qué tal. ¡Uy! Algunos centímetros más tarde. O nos equivocamos, o mi plazo vive en una granza, o nos vamos para el nether porque madre mía, mía, mía por aquí. Estamos en medio del campo santo, nos vamos a dar los olivos. ¿Te imaginas que vive, o sea, de verdad, en una boñiga? Chicos, esta es mi seta. Aquí tengo mi perro y es una vaca. Yo tengo un Mickey también. Hostia, tío, es que aquí vio un coche y no ves nada. ¿Dónde nos vamos? A Andorra, nos vamos al monte, estamos subiendo una montaña de cuervas. La próxima vez me quedo en casa de Sergio. Estamos salvados. Hostia, pero no cabes, no cabes, no cabes. Tío, es que estamos en la casa de mi abuelita en medio del monte. Diplajo con el partner que tienes de los vídeos de terror, cabrón. Ya podrías gestionarte una andorrita. ¡Holo, holo! No sube, no sube. Nos quedamos cómodos del parking de la salida del centro de Murcia. Chicos, hemos venido a Galicia. ¿Dónde están las cabritas? ¡Qué bonito! Esto parece Silent Hill. Y yo con el móvil en la mano que es ilegal. Ah, vale. Nos íbamos aproximando y la Jeva no sospechaba nada. Increíble. O sea, veus este vídeo, parez de YouTube Kids, todo planeado. Pues juro, pero vivía que... No, no sé qué os cabe. Aquí, aquí serás. Camping. ¿Vive en un camping? No, un museo. Un museo de... La Vallotor. La Vallotor vive en un museo. Es una escultura. Tu te vi las finchas. ¿Pero lo entiendo? 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 Tú no tienes la dirección. Lo entrando en tu móvil. No, no. ¿Preguntamos? ¿Qué preguntamos? ¿La casa de Giflajo? No, pero si hay... Debe estar en un pueblo. Yo no veo pueblo, eh. Yo solo campo. Qué bueno. Cielo. Mi amor. Eres mi amor. ¿Es por aquí? Igual no has encontrado, ¿sabes? Igual no has encontrado. ¿No? ¿A ver eso? ¿Qué es esto? Oye, ¿cuál? Me ves súper tonto. ¿No vamos a casar Giflajo? No. No siento. ¿Qué le ves si tanto Giflajo? ¡Mua! 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 La casa de Giflajo era viable, tío. No lo sé. Saca tus cosas. ¡Mua! ¡Qué momento! Deja esto aquí que ahora venimos a por ti. ¿No has visto nada? ¿Tanto? ¿Por qué? ¡Mua! 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 ¡La casita de Giflajo! ¡Ay! Tiene una casa chula, ¿eh? ¡Estoy con Giflajo! ¡Estoy con Giflajo! ¡Claro! Y con todo el mundo. ¡Hola! ¡Hola, hola! Necesito vuestro DNI. Vale. Es una pena que lo tengo en el coche. Vente a cogerlo. Vente a cogerlo. He cogido la mejor. Coge tu DNI. ¡Rápido! ¡No me jodas! ¡Joder! A mí no me avisaste que íbamos a la discoteca. ¿Pero para casa de Giflajo necesitas un DNI? ¡Estoy frustrada! ¡Joder! No vengáis con una mujer nunca, chicos. Yo lo tengo en el móvil. ¡Vamos! ¡Para coger un DNI! ¿Contenta mi cuchis? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Qué es esto de aquí? ¡Aquí! ¡Eres lindo para nosotros! ¡Sí, sí! ¡Todo esto cerrado para mi miniña! ¡Gordito! ¡No has visto nada! ¡No has visto nada! ¡No he visto nada! ¡Ven! ¡Vamos! Empuja... Esto es como la entrada de arenita de Bob Esponja, eh... No, no la dejes abierta mucho. Cerrada, esperar unos segundos a que se infle para que se vaya el agua del mar y entra. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos un pastillito marido! ¡Mira todo cómo está! ¡Que nos han traído también! ¡Bien! ¡Un cabita para la niña! ¡Todo lleno de pétalos, con luces! ¡Por qué no te lo hiciste! Quiero mucho, cariño. ¡El cumpleaños! ¡Algo que no sabes! ¡Tenemos desayunito incluido! ¿No te lo esperabas? No. Y seguía pensando que íbamos a casa de mi plan. El plan se caía por momentos, cariño. ¿Por qué? ¿Cómo iba a llegar mi plan tan rápido desde su casa hasta donde comimos? No lo sé. Yo digo, me dio el turbo. Y cada uno teníamos una excusa diferente. Pensé que nos habías pillado ya. ¿Y qué va? ¡Pero si yo no iba a dar nada! Y mira qué mal tienes. Para la noche nos abren esto y un telescopio para ver las estrellines. ¡Está templada! ¡Está templada! ¡Pero está bien! ¡O incluso demasiado caliente! ¡Está bien! ¡O incluso demasiado caliente! ¡Está bien! Tengo el mejor novio forras Está quietupito Señores, venid la romántica con la chorbis Con nuestros buenos botellines de agua Porque el cava no nos gustó Y la paellita que nos sobró de hoy Arroz negro, lo que sea Arroz con tinta de cala, madre que estamos en su casa Romántica Mira que estaba disfrutando de esta velada Pero entiende que me he dado que ir Como que tienes que ir, tonto Entiende que yo no me muevo con mil euristas Y es que miro a un lado Pan con mermelada Miro al otro Croissant con fucking café Es como fuck No puedo dar mucho aquí, ¿sabes? Dani estaba pillando Y hasta aquí el video de hoy Espero que os lo hayáis gozado Como se lo gozó la niña No tanto editándolo Pero en el momento ¿Te gustó la sorpresa? Sí Yo creo que se refleja en el video Para pensar que es mentira De que no te coscase No, 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 no No me enteré de nada Te quiero muchísimo mi bebé Ya hemos sido muy empalagosos en el video Así que nada Espero que te hayáis gozado Suscríbete si no lo estáis Y déjate un pedazo de Super like Os quiero la fucking hostia La lista que tienen más videos Tenéis más videos Y sois mis paraveras